Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de un concepto muy importante que es la fatiga por decisión o las cargas mentales. Desde escoger qué ropa ponernos hasta decidir si presionamos el botón rojo o no, siempre tendremos que elegir. Si nos cuesta mantenernos concentrados o incluso despierto durante el día, es posible que estemos combatiendo la fatiga por decisión. Nos levantamos todos los días con decisiones que debemos tomar, qué ropa ponernos, qué desayunar, voy al gimnasio o duermo una hora más o qué ruta debo tomar y lo más probable es que nos sintamos agotados emocionalmente al final del día. La sola idea de tomar otra decisión es agotadora, pero no es la falta de café o de sueño, el culpable es la fatiga por decisión o la carga mental. ¿Y qué es esto? Bueno, es la idea de que nuestra fuerza de voluntad y capacidad para tomar buenas decisiones se deteriora después de un periodo prolongado de la toma de estas. En pocas palabras, es la disminución de energía y enfoque que experimentamos después de tomar demasiadas decisiones. Nos sentimos agotados y aunque nos guste tener opciones, tener que tomar demasiadas decisiones en un corto periodo de tiempo puede llevarnos a escoger la menos conveniente. Por ejemplo, estás en el supermercado, necesitas comprar lo necesario para hacer la cena, no sabes qué vas a preparar ni qué ingredientes vas a necesitar, entonces pasas por las carnes, decides que quieres pollo, ahora qué corte quieres, qué tantas opciones hay y esto es lo que pasa por tu cerebro. ¿Cuál es el corte más saludable? Bueno, este sabe más rico, este no lo tengo que adobar, qué adobo escojo, ay también necesito una ensalada, pan o papas y bum, llegas a tu casa con una pizza. Entonces la fatiga por decisión es diferente a la fatiga física, porque no somos conscientes de que estamos cansados, pero tenemos poca energía mental. Cuantas más decisiones tomemos durante el día, más difícil será para nuestro cerebro y finalmente este se rendirá y buscará atajos, una recompensa más inmediata. Nuestro cerebro entonces hará que tomemos la decisión más rápida, la más conveniente y tal vez la menos óptima. ¿Qué podemos hacer sobre la fatiga por decisión? Bueno, debemos buscar formas de contrarrestar los factores que influyen en la fatiga por decisión, desde proteger nuestro enfoque y nuestra fuerza de voluntad, hasta asegurarnos de que nuestros niveles de energía sean altos durante el día. ¿Cómo? Estableciendo rutinas diarias que minimicen la toma de decisiones. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos vamos a acostar, todas las decisiones que tomamos afectan nuestra voluntad. Cuantas más decisiones tomemos, más agotados mentalmente nos sentiremos. En cambio, cuantas más decisiones automaticemos, más energía podremos ahorrar para las cosas importantes. Cuando tienes una rutina, eliminas la necesidad de decidir qué harás en ese momento. Por ejemplo, si siempre comienzas la mañana haciendo ejercicio o meditando, seguido de un desayuno que ya tienes escogido, tu mente no tendrá que decidir qué hacer cuando te levantes cada mañana. Solo harás tu rutina en piloto automático. Tener rutinas nos ayuda a deshacernos de pequeñas decisiones y convertirlas en automatizaciones. Disminuye tus opciones. Muchas de las decisiones que tomamos diariamente son tan pequeñas que ni siquiera nos damos cuenta de que las tenemos que tomar. Por ejemplo, decidir qué ponernos, qué comer y qué leer son todas decisiones. ¿Cuándo minimizar nuestras opciones y tener qué elegir? Puede empezar por comer el mismo desayuno o almuerzo todos los días, pedir el mismo café, usar el mismo estilo de ropa todos los días, por lo menos para ir a trabajar, preparar parcialmente tus comidas o con anterioridad. No tomes una decisión cuando estés cansado o hambriento. Puede parecer un consejo obvio, pero el hambre está científicamente vinculada a su deseo de tomar decisiones impulsivas. Para evitar tomar malas decisiones, especialmente cuando se trata de asuntos importantes, reconoce tu nivel de energía. Si estás demasiado cansado, trata de decidir el día siguiente. Si tienes demasiada hambre, come algo antes de hacer esa llamada o escribir ese correo importante. Recuerda, una buena noche de sueño, una buena nutrición también son importantes para agudizar nuestras habilidades de toma de decisiones. Entonces, sobre la fatiga por decisión, si la cantidad de veces que cambiamos entre sitios web y aplicaciones a lo largo del día dice algo, y es que nuestras vidas se han llenado cada vez más de pequeñas decisiones. Mantenernos ocupados tiene un precio. La fatiga por decisión puede ser una de las muchas razones que nos han impedido desarrollar buenos hábitos y rutinas diarias en el pasado. Una vez que seamos conscientes de cómo nos afecta y entendamos cómo superarlo, podremos tomar las medidas necesarias para mantenernos coherentes con nuestros hábitos diarios.